No encuentro el video de Stephen Colbert que Lily nos hizo jurar que ganaríamos para ella en la subasta. La pidió Rocky, ya hice una oferta. Lily quería ese par de tenis vintage. Debo ayudar a Harry, perdón. ¿Escuchaste lo que acabas de decir? ¿Qué? Perdón, te disculpaste. ¿Cómo defecaste en tus pantalones? Ay, volvemos a eso. Séptimo grado. Mis padres me obligaron a llevar a Connie De Luca por el lado. A los diez minutos, mis shorts estaban llenos de chispas de chocolate. Mi cuerpo sabía. Sí, igual yo gano. Y después, postre en Serendipity. Ah, sí. Entonces... Comenzaremos la subasta en 500 dólares, que es lo que cuesta una rebanada de pastel ahí. Bien, ¿quién empieza? Usa el micrófono.